La Negra Tomasa La Negra Tomasa Esa negra linda Me vuelve loco Y me come Poquito a poco Esa negra linda Me vuelve loco Y me come Poquito a poco Estoy tan enamorado De la Negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi Negra preciosa Cuando se va de casa Triste me pongo Esa negra linda Me vuelve loco Y me come Poquito a poco Esa negra linda Me vuelve loco Y me come Poquito a poco La, 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 la Gracias por ver el video.